Muy bien, ¿qué creen familia? ¿A quién creen que tenemos aquí? A Jacqueline Aysan Parece que es su cuarta sesión de entrenamiento para su cuerpo fitness Ya derrotó a la tanita Ya tuvo tres semanas de nutrición muscular Esta es su cuarta sesión en el garage de una casa Y este... Y es que este video va a ser bien especial porque va a ser su primera vez Que le vamos a poner peso Ya como un squat formal de gimnasio Pero miren con la pesita que va a empezar A ver Jackie camina para acá por favor Mirenla baby Es una pesita que le hace falta comer porque está muy flaquita ¿Verdad? No es la profesional Y los disquitos pues nomás son de cinco libros O sea son diez libras por cada lado O sea que realmente es algo muy muy pequeño No queremos que nadie se lastime Va a ser su primera vez Que va a ser sus squats Para que vean con los que inicia Y con los 45 que están allá abajo Son los que vamos a terminar Aunque no la crean Pero bueno Ay ya se oye ahorita ¡Qué emoción! Ok Jacqueline pues queremos simplemente Antes de que hagas tu primer Tu primer ejercicio de squat con realmente esta barrita Este pues ¿Cómo te sientes con esta experiencia? ¿Y qué opinas hoy? ¿Cómo te sientes? Me siento feliz Contenta de estar aquí A seguir mi entrenamiento Entusiasmada Porque ya pasé a otro paso Muy emocionada Que sé que Que tienen buenos resultados Y nada Contenta y que con Herbalife Sí se puede Muchachos Que es feliz y contenta Muy bien Sí se puede ¿Y qué les dices a las damitas? Un mensaje para las damitas Bueno ¿Qué mensaje les puedo decir a ustedes muchachas? Que sí se puede Que recuerden Todos los límites los tenemos en nuestros mentes Todos podemos En corta la edad Yo ya le he dicho eso Y vamos a luchar por nuestros sueños Por los que nos gusten Además de que Qué mejor que recibir Pues Los años que vienen La vejez Saludablemente Es un regalo de verdad de vida Que te vas a dar a ti Y pues bueno Eso yo lo estoy haciendo Para mí ahorita Me siento contenta Feliz Y decidida de hacer eso Y muy emocionada Por Pues por todo lo que va a venir Pero a eso les invito Muchas gracias Vengan a cerrarse Lógrenlo Yo sé que sí se puede Sí se puede Que se puede Se puede Y con el Malay 24 Pues así Muy bien Pues bueno Jackie Pues ahora sí Diosito te bendiga Y vamos a hacer Tu primer Ves Que haces squats Con una barra fija Aunque sea chiquita Pero Pues vamos Solamente vas a hacer 10 Tres Muy bien Agarra tu ritmo Dos Wow Muy bien Tres Es tocando el bote Familia miren Es tocando el bote Cuatro Muy bien Jackie Excelente Cinco Muy bien Seis Eso Siete Bien Ocho Ocho Dos más Jackie Nueve Y más Diez Su primera vez Su primera vez Este video es histórico Eso Vamos a ver como la deja Tranquila Tranquila Y acuérdate Haciendo presión hacia atrás Para que no se vaya Para adelante Porque los discos Están medios Mickey Mouse Ahí está Este video fue impresionante Su primerita Ves Que lo hace Cuéntanos experiencia Cómo te sentiste Súper 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 fuerte Sentí mucho power En mis piernas Bien Me sentí increíble Muy bien Lista para el otro set Exactamente Muy bien familia Pues eso es Entonces La querida Araiza Hoy que estamos Abril ¿Qué? Abril Trece Abril trece Dos mil Quince Quince Y ya que es Terminando De hacer Su primer set En Su carrera Fe Aquí está Miren Con qué peso inició Y para terminar Pues miren Ahí está Y vamos a ver Entonces lo que sigue Bye Sale vale Familiar by life Wow Que quieren Miren Estoy Estoy bien emocionado La verdad Este Me siento Súper feliz Y súper Contento Porque Definitivamente Nunca me esperé Que Jacqueline Araiza Fuera a tener Este Un progreso Muy rápido Y es lo mágico De que está tomando bien El producto De que está respetando bien Lo que se le dice De que Tiene la tarita Súper derrotada Y ahorita está Y ahorita está en su Tercer Este Cuarta Tercer o cuarta Sesión de entrenamiento Apenas iniciando su fit Y ahorita La verdad Pues este Va a ser capaz De Hacer Sus 10 repeticiones Ya con la barra Olímpica Yo pienso Jackie Es la primera vez En tu vida Que vas a hacer Con Olímpico O ya antes Habías hecho squats Con la Olímpica No es primera vez ¿Primera vez en tu vida? En mi vida Oh my god Jacqueline Araiza 30 Y perdón 8 38 años de edad Mamá de dos hijos El mayor tiene 18 Y el menor tiene 14 ¿Verdad? Sí Está decidida A darse el regalo De su vida De un cuerpo Fitness Con Herbalife 24 Exacto Y ahora Mucho más primicia De que es la primera vez En su vida Que ella va a hacer squats Con la barra Oficial La barra olímpica Que pesa 45 libras Y pues Bueno Jacqueline Tus impresiones ¿Cómo te sientes De lo que vas a hacer? Encantada Fascinada Y lo logro Lo logro Estoy tomando La mejor nutrición Por supuesto que sí Feliz ¿Qué fecha es hoy? Abril 13 Del 2015 Vámonos ¿Y es un qué lunes? Lunes Sí Muy bien Entonces ya Concéntrate Tu mente Tus piernas Glúteos Técnica Deja fluir Todo lo que has aprendido Vamos Solamente tú Y las 10 Segura Con fuerza Exactamente Good job Te colocas Y tu mente Van hacia arriba Fantástico Miren nada más Que hermoso Siempre empujando Hacia arriba Uno Eso Dos Fantástico Tres Cuatro Muy bien Jacqueline Cinco Fantástico Seis Respiración Perfecta Vamos Siete Fantástico Ocho Ocho Muy bien Nueve Una más Diez Diez Iré nomás Familia Barra Olímpica Ahora sí Toda una profesional Jacqueline Anaiza Yes Vienen piernas Y glúteos Increíbles Formados Tonificados Bueno Pues ahora sí Se acabó Pasaste el examen ¿Cómo Te sientes Después de haber logrado esto? Increíble Muy satisfecha Feliz Sabía que lo iba a lograr Pan comido De verdad que sí Estoy haciendo las cosas bien Disciplinándome Muy bien Haciendo Corriendo mis 500 calorías Comiendo Haciendo la dieta De six pack Y tomándome lo mejor Que es el Barra 24 Y disculpa que te interrumpa Dijiste 500 calorías Y me dijiste que hoy Quemaste primero Tus 500 calorías Sí Antes de venir para acá ¿A qué horas Quemaste 500 calorías? Ah Como a las siete De la noche Escuchen eso Damitas Sí Jacqueline Araiza Estaba a las siete De la noche Corriendo en el gimnasio Quemando 500 calorías Y a las nueve y media De la noche Llega aquí Para entrenar pierna Y meterle Este peso Que es la primera vez En su vida Que lo hace Entonces Si el día de mañana La ven con unas señoras Piernas Y unos glúteos Que van a decir Te los pusiste Pues sí Se los puso Pero haciendo ejercicio Y tomando tu uniforme Exactamente Buena inversión Exacto ¿Cómo despides el video? ¿Cómo despido? Muchachas Sí se puede Muchachas Es increíble Sientes este dolor rico Sé 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 que mis piernas No lo van a agradecer Sé que lo estoy haciendo Por mi salud Me siento súper bien Y vengan Se arrepasen Muchachas Recuerden que los límites Solamente los tenemos En nuestra mente Y definitivamente Todo lo que queremos lograr Lo podemos hacer No importa la edad Así es que Les invito Vengan Y tomen Con la mejor nutrición Que es Servalive 24 Adiós 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 Estamos en abril 13 2015 Un lunes Su cuarto día apenas De entrenamiento En un garage Y la verdad Ha sido impresionante Porque pues Familia Miren lo que ya va a levantar Jacqueline Araiza Va a hacer Sus squats Con la barra olímpica Más Cinco De cada lado Ella me está diciendo Que es la primera Vez en su vida Que agarra una barra olímpica Para hacer Squats Sentadillas Pero el sueño de ella Es tener piernas Y glúteos Bien tonificados Este Su sueño es tener Un cuerpo fit Que fue lo que me compartió Y ahora dice Que pues es un regalo Que ella En este momento De su vida A sus 38 años de edad Siendo mamá De dos hijos 18 años 14 años Ella Siquiera del regalo De su cuerpo fit Porque sabe que Si Se puede Y queremos que nos comparta Simplemente Jacqueline Como te sientes De que vas a hacer Squats Con ese peso Que dices que nunca Los habías hecho Contenta Feliz Con todo Muy feliz Muy contenta Emocionada Eso Entonces Jackie Con todo Diez nada más Vamos por eso En tu mente Esas piernas Y glúteos tonificados Eso Eso Muy bien Ya estuvo Dos Muy bien Fantástico Tres Muy bien Cuatro Muy bien Cinco Seis Muy bien Siete Ocho Ocho Esas son Exacto Nunca Haces de empujar Una malla Aquí Y con todo Eso es Fantástico Perfecto 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 Wow You did it Para historia Ahí está Si se puede muchachas Muy bien Increíble Como si nada Muy bien Siento muy bien Ok Camila Entonces ahí está Ya que está quitadita Todo Simplemente Si se puede Si se puede Ok Vamos Eso